¡Suscríbete! El error con Starfire es nada más la peluca y el perro, porque hay un episodio, el último, en donde le quitan la peluca de Anita a la huerfanita, yo creí que el perro, y el perro también, el perro tiene peluca, le quitan el perro, así, el perro de contacto, el perro de ataque y protección extraterrestre, porque obviamente eres extraterrestre y debes tener tu perro de protección, pero se ve bien, Ana Diop no actúa mal, El único problema es muy buena, no muy buena, pero para el papel de Starfire, y dices, güey, la gente chido está, sí, el problema es, uno, cuando está todo demorado así con sus, este, con los pantalones acampanados, está menos pinche, no está más chido, está menos pinche, la falda, la primera aparición está muy pinche, la falda también no está tan pinche, Pero el problema, el problema con Ana Diop nada más fue, el pelo y el perro, quítale eso, y el hecho de que sea negra, vale, al final del día la chava es tan sólida como Starfire, que dices, va, no hay pedo, no tengo ningún pedo con la negra, la aguanta, la aguanta. ¿Qué le hicieron a mi canalito Nightboy? Ese tipo, me va pensando la serie, dices, sí, rifa. Se va clavando con la negra, ¿no? Se los dije, se los dije que se les iba a gustar. Dicta, disfrutas, pero bueno, y este, pero... ¿Disfrutas más tu nick o a tu negra? No, a Donna. ¿Y ustedes andan de la sangre o a la Donna? No, a la Donna, güey, no. Este, está, por ejemplo, ves a Minka Kelly, obviamente, ves a Minka Kelly, ves a Ana Diop, y dices, no, güey, pues el pedo es Dove, así de rápido, ¿no? Me voy a bañar con Dove. Sí, ese jabón es bueno. Sí, sí, te dejo mectado. Y cremosito. Pero, después ves a Connor Leslie, que es Donna Troy, y lo que estaba yo comentando con mis hermanos, es que se han llegado todavía ahí. Es la de la, pero supongo que es la foto donde ella, es la actriz que aparece en la foto de Hawk and Dove cuando están los cuatro, ¿no? Exactamente. Con detalle, corrígeme si me equivoco, carnalito, este, momentos de cámara raros. ¿Aparece en el episodio 8, Donna Troy? Sí. Para continuar con la tradición que hicimos con Arrow y que hicimos con Agentes de Shield, de que en el episodio 8 entra el personaje externo, que sí te levanta o te puede tirar la serie, ¿eh? Sí, de hecho sí, no es correcto. De hecho sí aparece en el, está 8, de hecho es 7, 8, 9, 10 y 11. No, en el 10 no sale. No sale en tres episodios. Pero. 8, 9 y 11. Hay una parte donde te maneja, en la escena que viste, cuando llega Dove y abre para que ve todo en la farmacia de Hawk, entonces madre. Todos esos pinches, hay un episodio donde, sí, no, todos, todos chochos, hay los chochos. Hay el episodio donde se transporta etéreamente Raven, tiene que ver con ese episodio. Entonces, ponle mucha atención a ese episodio. No te aclaves en la textura porque es fuera. ¿Quieres que me regrese y lea qué pinches medicinas son cada una? Si puedes, sí, porque ahí sale la receta, güey, y aparte me dices cuáles son, güey, para las rodillas. ¡Drogas nuevas! Sí, exacto. Siempre son buenos. Exacto, güey. ¡Chochos nuevos! ¡Drogas! ¡Drogas legales! ¿Pasaste con Víctor, nada más llevas el primer episodio o cuál? Casi el segundo, no medio tiempo, además salió en... ¿Primeras impresiones? Primeras impresiones, una serie muy sólida, la verdad, digo, lo que alcanzo a ver. Me da, le estaba comentando fuera del aire que me dio la impresión tipo onda Ronaways, así de bien la primera impresión. Exactamente marcado para un target juvenil, quizás un poquito exagerado, que creo que es todo el trasfondo que lo van a platicar de Dick, que está muy violento, o sea, en su primera aparición sí es demasiado violento. O sea, si dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? No sé, todavía no, carnalito. No, 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 en el primer episodio, en el momento, cuando todo eso que sacaron de contexto, el fuck Batman y todo ese rollo, lo ves ya en contexto y dices, ya entendí por qué lo dices. O sea, no es todo el... Pero es un Ting Angs, ¿no? De cierta manera. Yo creo que de todos modos, seguramente vas a ver, digo, viendo lo que puede pasar con los titanes, debe de venir la transformación clásica de Robin and Nightwing, y en ese momento debe de solucionar y emancipar todos los pedos anteriores que tenga con la familia. ¿Qué tiene que ver con...? No, pero curiosamente tiene que ver con el final de temporada, esos aspectos. Es no al estilo de alguien que me eche la mano con la cámara, no está tanto al estilo de Daredevil, que esa era mi apuesta, que fuera en la primera temporada, en la cual nunca lo viste con traje hasta el final. Podría ser si vemos ya el primer episodio de la siguiente temporada donde vaya con eso, pero efectivamente, porque los titanes, el grupo de amigos, es una familia, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿quiénes son los miembros más importantes? Ya te los establecieron con la inclusión de Donna, que es algo brillante, y sobre todo porque la actriz tiene un enorme carisma que te ayuda a establecer esa dinámica. Tiene otras cositas muy interesantes. Pero también otra cuestión, y es el punto que voy, te establecen, y es parte, si es el arco de desarrollo concretamente, de cómo se refleja de Dick Grayson en Nightwing, su conversión, y la creación en forma propiamente de los titanes, pero también parte de eso es la separación con el universo tradicional de DC. ¿Quién es su héroe más popular? ¿Quién es el que ha mantenido todo ese changarro? Y precisamente acá es la cuestión. Sí, sí somos parte de eso, pero somos nuestra propia identidad, como buenos personajes juveniles. Muy en el estilo, como sale en la película de Wonder Woman, él, transportado por Wayne Industries, y no era necesario que trajeran. O sea, sabes qué es en ese entorno, le da el entorno del mundo, pero sin espoilearte nada, mucho, mucho. Es cierto, te voy a espoilear todo, güey. Pero este no, 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 no. O sea, desde el primer capítulo es Bruce Wayne, de hecho es de origen, le habla Alfred Pennyworth, ¿no? En todos los episodios que están en el Wayne, casi en todos los episodios que están en el Wayne Manor, ves la silueta de Bruce Wayne, no de Batman, ves la silueta de Bruce Wayne, de hecho, la primera donde te explican por qué Dick tiene tanto apego con su Porsche. ¿En qué serie hicieron eso? ¿Con Supergirl? ¿Con Tyler Hutchley? No. ¿Sale la silueta? No, esa era porque no tenía actor. Sí, pero ahí sí veías a Superman, porque se veía la capa, pero siempre era contra el sol, entonces solo veías la sombra y capa roja. No, y cuando estaba volando al final. No me vengas, es la misma madre, no, es que uno tenía luz y el otro siempre está en oscuridad. Claro, ¿por qué es Batman? No, es que soy Batman. Agradablemente no utilizan la X-Mansion o la Queen-Mansion, o sea, ahora sí es una mansión diferente para la Wayne Manor. ¿Ya la destruyeron tantas veces? Sí, no, ya. ¿Será la Wayne será de las mansiones menos destruidas o de las guaridas menos destruidas, o cuál será la guarida menos destruida? ¿Cómo hicieron como tres, no? Destruida realmente, en continuidad, ¿no? Es la más la de, ¿cómo se llamaba? Cataclysm. Es la única vez donde la destruyen. Ya internamente que llegan esos, madre, cada 20 minutos. Corto Fall también llegan y en, y en, y en esos es más. Sí, llega Wayne y también. Pero cuando te explican por qué Dick tiene tanto apego al Porsche, dices, ah, con razón, este Porsche. Qué bonito que lo pronunciaste bien. Si estuvieras en España, como doblan las películas, el Porsche, sería que estaba pegado en el Porsche. Y eso es otra cosa. Seguramente estaba Dobby y se va a enojar. A diferencia de todos esos y mucha banda que nos escucha que no son nuestros Patreons, casi tengo dos carreras. Yo sí sé hablar, cabrón. Pero yo llevo cuatro maratones, varios medios, no me apantalla. Yo me estaba buscando en el desafío y no tengo ninguna carrera, pura caminata. Por eso no aparezco registrado. ¡Carajo! Pero bueno, la onda de todo esto es que dentro de toda esa transformación, en toda la temporada, en los 11 episodios, nunca hacen que Dick diga sí, ya estoy chido, voy a ser mi propio hombre. ¿Por qué? Porque ya no... No, no, no. Es el odio realmente hacia él, porque no quiero ser Batman. ¿Por qué? Porque él lo acepta, a diferencia de Bruce. Él dice, me estoy volviendo loco. Renuncio, que es cuando llega Donna. No escuches distraerte ahí. No podrás. Pero voy a ver, Juan. ¿Qué dicen chanclitas? ¿Ya viste esa ardilla de allá? Es de la mamá. Chanclitas y la... Estaba con una bellota. Ah, qué bueno, Pedro. Pero cuando le dice Donna, no seas Batman, no seas Robin. Ah, es donde... Es tu mismo. Es Green Arrow. Sí, algo más. You have failed this city. No, pero... Y ese episodio... Y ese episodio en donde le dice Because I'm older, I'm stronger, I'm smarter and prettier. Ese episodio que es el 7, exactamente. Dices, güey, ahí es donde dicen esta es la relación de los Titans, pero no de los nuevos, que vendrían siendo los de Wolfman y Perra los que están tratando de ser Reca. Estás hablando del anterior. Ajá. Cuando le dice We sidekicks have to stick together. Y que salen Donna de Chavita Esa frase tenía que ser, que es la esencia de los titanes. Quitando Donna Troy, que no era sidekick. No, era Wonder Woman. Exactamente. Era womancita. Sí, Wonder Womancita. Y está también Wonder... Sí, es como... Wonder Babies. O sea, ya lo hemos platicado, es como si hubieran integrado Superboy, ¿no? En esa época cuando Superboy tenía sus aventuras con la Legión. Sí. Sin saber que era el mismo, ¿no? Exactamente. Es el Superman, ¿no? Pero lo chido de todo esto es que ahí te das cuenta de la verdadera interacción de todos los Titans. Me encanta cuando dice No, I miss you, Boy Wonder. Oh, ese me gusta, ese apodo me gusta, es mi favorito. Y cuando le decía A ver, Bird Boy. Ah, ese también lo extrañaba. O sea, te hacen todas las referencias y lo más importante, por ejemplo, a diferencia de lo que mucha gente... Esa es Bird Wonder. Bird Wonder, sí. A diferencia de mucha banda que se queja de que hay la interacción en Batman, y Superman, hay que la interacción en Aquaman, hay que... Todas esas madres que dicen es que no hay como... ¿Cómo decían? En ese episodio donde dice ¿Cómo decían? Güey, sí somos Batman, sí somos Wonder Woman, y sí Superman, o sea, te mencionan a todos los personajes del universo DC que deben mencionarte en ese momento. Porque como niños los mandan al cuarto en lo que los adultos hablan. Y todavía más allá te dicen, güey, es el Joker. Y eso me espantó. Batman está espantado también. Pero no lo admite. Pero obviamente no lo admití. Sí, es Batman. ¿Sabes qué es lo chido? Digo, volviendo a la comparación de ambas series que son el marjado juvenil, Runaways se senta, o sea, cada uno de su propia bestia, porque Runaways es un producto muy shiny de cierta manera en que vas viendo que se va complicando la vida de los chavos cada minuto. Se la van complicando. Aquí, sí, bueno, pero bueno, los papás, por culpa de los papás, acuérdate, ese es el enfoque. En cambio aquí, aquí sí nos damos cuenta es una serie que empezó muy Dark porque llegamos con con Teen Angst, pero con deseos de los chavos de superarse. Raven, o sea, lo poco que he visto es no quiero. No tienes idea lo Dark que se pone la méndiga escuera. Exactamente, pero con todo y todo es el no quiero convertirme en esto. Sí. O sea, eso es lo que te dice. Y con quién suena, o sea, digo, con quién sueña, perdón, no suena. Disculpen, me faltó en mi pensamiento la línea. Sueña tu escuera. Pero lo de volada se identificó con Dick Grayson que está pasando por algo similar. porque lo soñó. Y no puede pensar en otras cosas porque ella sí está underage en la serie, por lo menos no sé si en la realidad. No, en la realidad es underage. Por eso no la he mencionado fuera de qué bien actúa la niña. Porque está guapita la niña, debo decir. Se ve mejor con el cabello negro que rubia. O sea, su tono de cabello natural es rubia. Ese efecto onda como le pasó a Mary Jane. La que era la baronesa. Sí, como Cien Amillard. Cien Amillard es un ejemplo. Es como el efecto Amber Heard de Aquaman que dices ay mira de huella está muy bien pero de pelirroja. Generalmente está pasando que las pelirrojas las pelirrojas pintadas digo, o sea, las güeras pintadas de pelirrojas saben muy bien. Kirsten Dunst. Exactamente. Eso es otro gran ejemplo. La diferencia de Dallas Brighauer. Oye, mejor deberías ser portada de este programa en vez del otro. Aquí tienes dónde escoger. No, es que no han visto si no han visto de la investigación. Si no, hice una gran investigación. La labor de investigación. Ese programa tiene la mejor investigación las mejores entrevistas y solo nuestros patreons lo saben. Y no, y solo los patreons lo saben. Qué triste caso. No, solo los patreons lo valoran. Eso es un punto. Por eso brindo por ellos. Y con eso terminamos. Gracias. Y vemos otra cosa. Otra cosa. ¡Suscríbete al canal!